Muy buenas gente, soy Etimeister, bienvenidos a un capítulo más de Zelda Link to the Pass, estamos en el Palacio Oscuro y vamos a ver si nos enfrentamos al jefe, así que deseame suerte, la voy a necesitar. Y bueno, a ver que nos encontramos, vale, de momento un bicho enorme con una máscara, y me voy a equipar con las bombas en este caso para ver si le puedo quitar la máscara a bombazos, básicamente. Ah, toma, Majo, una bombita. Aquí te dejo otra, por si acaso. Vale, bien, le quito un trocito, fantástico. A ver si puede ser. ¡Uh! Cuidado, chaval. Es el helado también, ¿no? ¡Uh! Cuidado, me voy a quedar aquí. Bien, le quito otro trocito de máscara. Vale, ahí no le he dado todavía, hay que tener cuidado con la cosa, tío. Que a la mínima te la haría. ¡Uh! Me voy de aquí. Vale, le hemos quitado la máscara. Así que ahora me voy a equipar con el arco para ver si le puedo dar. Cuidado con las bolitas estas de fuego, chaval. ¡Uh! Vale, le damos ahí con el arco. Cuidado, tío. Cuidado con las bolitas. ¡Uh! Menos mal. Ahí le damos. No tengo más tanto, tío. Se mueve más que los precios este bicho. Cuidado con las bolas de fuego. ¡Uh! Vale. ¡Uh! Eso me ha dado, chaval. Malido sea. Cuidado. Y también con las colas. Es que tengo que estar pendiente de muchas cosas. Vale, ahí le damos otra vez. A todo esto no me quedan muchos corazones, ¿eh? Que digamos. Vale, ahí otra vez. Nos alejamos de él lo suficiente. Ahí está, otra vez. Venga, vamos. ¡Uh! Ahí me ha dado, pero bien. Cuidado. Estoy aquí en su alcance. Malita sea. ¡Uh! Vale, le damos. ¡Ah! He destruido. Toma ya. Pues menos mal, me estaba preocupando. Porque ya me quedan nada más que tres corazones. ¡Yupi! Victoria. Nos dejó un corazón entero. Que no vamos a decir que no, por supuesto. Y un cristalito. Y aquí lo tenemos, oye. Fantástico. Pues al final no se nos ha dado tan mal después de todo. Y bueno. Y hemos obtenido el primer de los siete cristales. Que en este caso. Pues tenemos que ir por los diferentes palacios o templos. Y aquí este cristal. Aquí observamos que se transforma. Y hay una doncella dentro. Y tenemos que rescatar cada una de esas siete doncellas. Y básicamente. Pues aquí nos están explicando. De que tenemos que rescatar las siete doncellas. Para en este caso evitar. Que el maldito Ganon. El jefe o el líder de los ladrones. Transforme el mundo de la luz en el mundo de la oscuridad. Porque de hecho ya hay un vínculo entre ellos. En este caso entre el mundo de la luz y el mundo de la oscuridad. Dark World. Donde estamos actualmente. Y bueno. Y en este caso nos dice que todavía la puerta no está completamente abierta. Así que a través de rescatar esas siete doncellas. Podremos conseguir en este caso evitar los planes de Ganon. Así que en este caso dice que cree en nosotros para destruir a Ganon. Así que bueno. Que confianza tiene en nosotros. Así que bueno. Nos preguntan. ¿No hemos entendido? Si lo han entendido. La misión que tenemos por delante. Así que después de rescatar a la primera de las siete doncellas. Nos quedan otras seis. Y bueno. Básicamente. Salimos del palacio oscuro. Y bueno. Consultamos en el mapa. Y como observáis aquí. Viene una serie de los siete cristales. En este caso ya quedan seis. Y nos dirigiremos en este caso. Antes de ir al cristal número dos. Que está en la parte central. Al sur. Vamos a intentar conseguir un medallón. Que en este caso nos puede seguir de bastante ayuda. Que es el medallón del poder del hielo. De la helada. Y bueno. Y a todo esto. Pues también me estoy complicando yo mucho la vida. Seleccionamos en este caso. El espejo mágico. Y volvemos al mundo de la luz. Que va a ser todo bastante más plácido. Seguro. ¡Donde mira! Un enemigo. Vale. Acabamos con él. Fantástico. Y bueno. Básicamente esto es salir de aquí. Lo más pronto posible. Ahí está. Impiro. Saliremos por aquí mejor. Hola. ¿Qué tal? Acabamos con él. ¿Dónde vais? Jejeje. Casi más poderoso que antes. Malditos bichos. Estos guardias no se cansan nunca. ¿Dónde vas chaval? Jejeje. Me encanta el poder este. No puedo evitarlo. Vale. Pues vámonos de aquí. Y ala. Al exterior. Para conseguir ese medallón de hielo que estaba comentando. Tenemos que ir en este caso a la torre de Hera. Que ya es un sitio que nos es bastante familiar. Simplemente por el hecho de que hace no demasiados gameplays que estuvimos ahí. En este caso para superar la torre de Hera mismamente. Y básicamente ese medallón se encuentra a un lado de esa torre de Hera. Así que bueno. Saltamos por aquí al agua. Para hacer todo más rápido. Fantástico. ¡Eh! Te ha visto. Nos vamos. Jeje. Pasamos de él a atacarle. Total no nos renta. Va un poco mucho. Y vale. Aquí podemos coger carrería y todo. Pero al lado correcto. ¡Yupi! Venga. Seguimos con la carrerilla. Venga. Hasta luego. Chavales. ¿Dónde vais chavales? Jejeje. Me encanta este poder. Simplemente no puedo dejar de utilizarle. Bien. Vamos a ir rumbo a las cuevas. Están estos malditos pajarracos. Que horror que los tengo. ¡Hala! Dos menos. ¡Eh! Una bombita. Mira. No puedo cogerlas. Está justamente al pie del árbol. Y vamos a meternos en esa cueva de ahí. A ver si consigo atajar rápidamente. Me acuerdo más o menos de cómo es el trayecto. Así que venga. Para adentro. Y a ver. Si no recuerdo mal. Aquí tenía que tirar a la derecha. Que aquí es donde encontrábamos al anciano. No sé si os acordáis. Yo vagamente. Vale. Era por aquí después. Y por aquí. Vale. Fantástico. Y tengo que buscar... Bueno. Otra cueva. Y era por aquí. Era por la derecha. Creo que era todo derecha. Básicamente. Ahora hacia abajo. Bueno. Estoy en los murciélagos, tío. Va. Seguimos avanzando. ¿Qué más da? Salimos al exterior. Fantástico. Y esta es la zona que menos me gusta de todas. Que es la de las rocas. Qué horror de rocas, tío. Es que no las aguanto, ¿eh? No aguanto las rocas. ¡Uf! La primera en la frente, tío. Hostia, chaval. ¡Uf! Tiene que subir esa escalera de aquí. Ya van a empezar un rocazo. Un corazón menos. Dos corazones menos. Ahí si batimos nuestro propio récord. Tres corazones menos. Solo por las rocas, ¿eh? Porque voy a acelerar aquí, tío. ¿Vale? Cuatro corazones menos. Simplemente por las rocas, ¿eh? Simplemente por no esquivarlas. Pero bueno. Por fin que tenemos bastantes más corazones. Que la otra vez que estuvimos aquí. Bueno. Realmente tampoco tenemos muchos más. Y encima están estos malditos arácnidos. Vale que me deis corazones, ¿eh? Malditos. Bueno. Aquí está el portal para convertir esto en el mundo oscuro. Muy bien. Esto es el mundo oscuro. Fantástico. Uy, un corazón. Se agradece, oye. Si nos dan aquí vida, muchísimo mejor, por supuesto. Podría salir un hada o algo. Vale. Nos tendría que subir este montículo. Así que pasamos otra vez al mundo de la luz. Muy bien. Aquí ya estamos. Así que vamos para abajo. Y esto está por aquí. Para conseguir el medallón de la helada. Tenemos que ir por aquí. Por este puente. Y tenemos esta roca que si al leerla. Pues básicamente está en iliano. Así que lo que necesitamos en este caso es. El libro de Mudora. Para poder, en este caso, traducir. Y en este caso, pues levanta la espada maestra. Y obtiene el poder mágico de la helada. Así que levantamos la espada maestra. Y el poder de la helada es nuestro. Y básicamente aquí tenemos el medallón. El propio medallón de la helada. Es el segundo medallón que obtenemos con un poder mágico. Y básicamente lo que dice que la pantalla donde actuemos. Pues que todo será útil. Digamos que la atmósfera polar del viento. Pues lo que hará en este caso será congelar. De básicamente lo que está en el escenario en ese momento. Y bueno, y aparte de eso, que gasta magia. Que la verdad es que me lo esperaba. Y bueno. Ya creo que nos podemos ir de aquí. Así que vámonos. Por aquí tampoco hacemos demasiado. Pues por dónde bajo. Voy a bajar por aquí nuevamente. ¿Puedo bajar por aquí? Sí. Malditos los bicharracos. Bien. Bajo por aquí. Bajo por aquí. Y a ver si podemos... Me parece que por aquí bajábamos antes de la montaña de la muerte. Claro que es una estancia que no me gusta para nada. Pero bueno, es lo que toca. Y era por aquí, por la izquierda, ¿no? Sí. Tres unos murciélagos. Ahora, dos menos. Y era por aquí. Vale, guay. Todo esto ya más o menos sí que me lo conozco bastante. Porque ya habiendo pasado una vez, pues ya más o menos sé manejarme. Bien. Un corazón, qué alegría. Otro menos. Pues a base de jarronazos. Toma. Un maldito murciélago. Bien. Otra... Otra más. Y... vale. Y justamente estamos en la entrada, básicamente. Hola, guardia. ¿Qué pasa? Ahí está. Ahora el tema es que tenemos que volver al mundo oscuro. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues aquí está lo complicado. Para eso vamos a ir a un sitio. Que en este caso va a ser bastante útil hacerlo así. Vamos a ajustar el mapa antes de nada. Tenemos que ir a la zona del castillo. Porque el castillo en el... En el Dark Wall, en el mundo oscuro, básicamente no es el castillo. Es la pirámide. Y siendo la pirámide, en este caso, pues lo tendríamos más sencillo. En este caso, pone tengo que tirar. Tengo que tirar por aquí, ¿no? Creo que sí. Vale. Así ahí podemos acceder al mundo oscuro. Simplemente. Vale. ¿Otro guardia? Ahí está. Y por aquí, a la derecha... ¡Oh! Había un enemigo ahí metido. Y ahora tengo batería baja. ¡Uh! Se junta todo. Vale. ¿Dónde va, chavalín? Ignorante de la vida. Vale. Pues en teoría, accediendo al castillo, deberíamos volver al mundo oscuro. Simplemente porque en el mundo oscuro no hay castillo. Y no deberíamos poder acceder todavía. Así que, bueno. Confiemos. Vale. Pero aquí hay un montón de peña. ¡Oh! Maldito, mal dado. Bien. Y aquí vemos que al entrar al castillo, volvemos al mundo oscuro. Al Dark Wall. Así que, vámonos aquí. Eso sí, con el temazo de fondo. ¡Eh! Malditos bichos. Bien. Vámonos de aquí. Aquí la peña nos sigue, tío. Así que, venga. Vamos al sur. En este caso, consultando el mapa. Aquí tenemos que vamos en la dirección correcta para ir al segundo palacio. Para, eh... Para, en este caso, pues poder continuar nuestra aventura. Aquí tienen un cuidado, tío. Porque estos enemigos ya te quitan un montón de vida. ¡Eh! Así que tengo el poder. ¡Ja, ja, ja! Y esto puede quitarlo con el martillo, me imagino. ¿Sí? Toma ya. ¡Fantástico! Pues tenemos que tirar para aquí, para la izquierda. ¡Guay! Pasamos a este tío. Básicamente no me aporta nada en la vida, lo he dicho un montón de veces. La gente que no nos aporta, la tenemos que alejar de nuestras vidas. Da igual que sea en un juego que en la vida real. Vale. Y en principio lo tengo ya por aquí, un poquito más al sur. Vamos por este lado de la izquierda. Eso no sé ni lo que es siquiera. Prefiero no enterarme. Vale. Vale, aquí estamos. ¡Uh! Vale, ahí es donde tenemos que entrar, el siguiente palacio. Pero antes de nada, aquí pasa algo, ¿no? Bueno, esto, vamos a acceder. En este caso esto tiene que estar cubierto de agua, para que esto pueda funcionar. Ahora mismo está cubierto de agua, pero si recordáis cuando conseguimos una de las piezas de corazón en el mundo de la luz, esto estaba básicamente, podemos inundarlo, soltar agua, para conseguir esa pieza de corazón. Y lo que vamos a hacer va a ser, en este caso, ir al mundo de la luz, para, en este caso, inundar de agua lo que es el... Este de este palacio, o estas ruinas, mejor dicho. Vale, pues vamos a mover estas rocas. Y me parece que estaban por aquí los tiradores, sí, si no recuerdo mal, sí. Tiramos de aquí y vamos a liberar el agua de esta presa, para que, en este caso, salga el agua e inunde el templo. Y esto ha sido a raíz de quitar el agua que está en el exterior. Aquí lo vemos. Y ahora, si volvemos al mundo oscuro, al Dark World, pues pasamos al templo. Y ahora deberíamos, debería estar esto lleno de agua, y así es. Así que nada, gente, por aquí lo vamos a dejar, y ya en el siguiente gameplay vamos a seguir con el desarrollo de esta nueva mamorra, este nuevo palacio, estas nuevas ruinas. Así que nada, espero que os guste, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!